Sí, te escucho. Sebenem, no sé cómo decirte esto. Por favor, perdóname, pero tengo que preguntarte. Claro, solo pregunta. Tú sabes que Anamé y yo estamos muy mal por lo de la sociedad. Sí, pero ya no tendremos una sociedad. Sí, lo sé, pero no es el punto. Anamé piensa que tú sientes algo por mí. Pero no sé si es posible, claro. Pero si ese es el caso, deberías decirlo. Sebenem. Dime, ¿eso es cierto? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué hiciste esto? Estábamos a punto de romper el matrimonio por ti. Fue injusto con Anamé por tu culpa. Helder, lo lamento mucho. Al principio, la verdad, no me sentí de esa forma. Pero en cuanto te conocí, mejor... ¿Y qué diferencia hay en eso? Me estuviste manipulando, Sebenem. Por tu culpa lastimé a mi esposa, la que amo más que nada. Y muchas veces. Y tú nunca dijiste nada, aunque lo viste todo. Bueno, porque no estabas segura de mis sentimientos. Pero yo sí, Sebenem. Pensé que eras inteligente. Alguien que sabía lo que quería. Estaba seguro de que eras buena persona. Me equivoqué. La verdad, voy a... No, yo creo. Si te quedes un poco más de no. Lo de la una? Foquete con el regla. Cielo, no es solo por ello. Estás celosa. Admítelo. Tú tienes que admitirlo. Nunca te has querido poner en mi lugar. No has tratado de entenderme. No has confiado en mí. Tampoco has creído en mí. Nami. Tampoco has creído en mí. ¡Gracias!